¿Vale? ¿Vale? Ok Mira que bonita la plaza del polvorista, ¿eh? ¿Plaza del polvorista? Si nos tocó la plaza Perá No jodas Bonita la plaza Perá, ¿eh? Tío, ¿el plano de tres segundos general lo hemos hecho? Yo creo que sí Vamos a darle un par de segunditos más, por si acaso ¿Te imaginas que ganamos los mil pavos? Podríamos comprar proyectores, pantallas, sonido para el festival Pero ¿sabes qué? Yo voy a por los dos mil pavos, tío Me he currado un textito que va a enamorar a Jura Que dice Plaza Perá Plaza Perá Eres más bonita que Plaza Mina Cuando voy en Gabardina y comiendo tagarnina ¿Eh? Mira, mira, los bellos de punto, tío Hostia, tagarnina Los podemos incluir para el año que viene, tío ¿No? Lo voy a apuntar, ¿no? Mira, mira Hostia, yo creo que van a pasar los 30 segundos, ¿no? Lo que voy a hacer es poner el cronometro en 30 segundos Pa' no perder el tiempo en tonterías Espérate que lo voy a apuntar Tío, tú te podías haber puesto otra camiseta, ¿no? A ver que esa canta mucho, en azul Bueno, a ver si puedo arreglarlo un poco ¿Tú sabes que todavía no he utilizado el elemento? ¿Y qué es lo que era? La tortillita de camarones Ostras ¿Hemos hecho el pano general de 30 segundos? Qué buena está, tío, la tortillita de camarones Está buena, ¿eh? Hostia, quedan 3, 2, 1 ¿Vale? ¿Vale? Ok